¡Eres la alegría! ¡No se ve! ¡No se va! ¡No lo ganemos! 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 ¡Debes salir campeón! ¡Porque lo llevo a nuestro! ¡No lo llevo yo! ¡Señor en el dejo todo! ¡Me voy a ver todo! ¡Porque sus jugadores! ¡Le van a demostrar que es un chacés! ¡No lo ganemos! 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 ¡Nibertadores! ¡Hay que ganar! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Sobre los campeones! ¡Vamos a ganar! ¡Nibertadores! ¡Hay que ganar! ¡Olé, olé!